¡Suscríbete al canal! Mi comercio, mi esplendor y mi alegría, son tuyos mis ríos, parques y avenidas, tuyo mi comercio, malecones, la puntilla. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a conocer las actividades desarrolladas por el Gobierno Municipal de Quirinte, encabezadas por el doctor Manuel Casanova, con obras prioritarias y de desarrollo para todo nuestro cantón. Analizar las competencias en tránsito, cuerpo de bomberos, actualización de catastros, entre otros, fueron los temas tratados en la reunión de AME Regional en la ciudad de Ibarra. El doctor Manuel Casanova, alcalde y presidente de esta organización, aseguró que esta reunión permite conocer el trabajo que realizan los municipios en sus cantones y el aporte que se realizará desde AME Regional. Competencias en tránsito, en cuerpo de bomberos, hemos analizado los planes de desarrollo, la actualización de catastros, el asunto de las exoneraciones que hay en algunos créditos que antes los teníamos, vamos a provocar sendas reuniones con el Banco del Estado, con la ANT, con el Consejo Nacional de Competencia, es decir, creo que la reunión ha sido altamente positiva y de los nueve integrantes del Comité Ejecutivo, pues han asistido ocho, eso significa que hay interés, que hay responsabilidad por parte de cada uno de los integrantes de la AME Regional. Conocer más a fondo cuáles son los beneficios que generaría para los cantones el que los municipios asuman estas competencias, pues la aspiración es que estas nuevas unidades a ser creadas en los gas municipales sean más eficientes. Les genera ingresos, indudablemente no ha recibido el 100%, pero que paulatinamente va a irlos recibiendo. Me parece que ellos acá van a ser una más comunidad, hecho que les va a permitir mejorar inclusive sus ingresos, y creo que es una opción, que no nos deja alugar otra cosa, sino que asumirlos porque están en la Constitución y están en el contacto. Con la finalidad de dinamizar el trabajo, el presidente de AME Nacional espera que el equipo técnico con el que cuenta esta institución pueda ayudar a sus asociados. Estamos dinamizando lo que es el trabajo de AME Nacional, de hecho a eso obedece mi presencia acá, ya hemos estado en algunas otras regionales, y nuestra meta es que los compañeros hagan un buen trabajo, y en la medida de lo posible que AME con sus técnicos pueda darle asistencia a todos los municipios. Bajo el modelo de gestión tipo C, el gobierno municipal de Quirindé asumió de manera formal las competencias de tránsito. El acto se llevó a cabo en el salón auditorio del municipio con la presencia del director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito, Patrick Montaño, quien destacó cómo el cabildo empezará a asumir ese nuevo reto. Lo que van a asumir son cuatro modalidades de transporte, que es taxi convencional, carga liviana, que son las camionetas de una sola cabina, el transporte escolar e institucional, pues que es el encargado de transportar precisamente a los estudiantes, transporte urbano o intracantonal, que aquí en el cantón tenemos a dos operadoras, que es la ectocosta y la cautrata. Aparte de esto, también asumen lo que es semaforización, señalética horizontal y señalética vertical. Quirindé es el tercer municipio de los siete que tiene la provincia de Ismeraldas en asumir esas competencias en tránsito. Competencias que se asumen con absoluta responsabilidad, respetando lo que establece la Constitución de la República, expresó el alcalde de la ciudad, Manuel Casanova. Nosotros ya estamos haciendo esfuerzos importantes. Primero los estudios, segundo, ya hemos hecho el contacto con las empresas que pueden proporcionarnos el servicio de la señalización vial, es decir, señalización horizontal, que es la que ustedes todos conocen, la que va marcando los pasos cebras y también la señalización vertical, donde dice pare, donde dice no virar a la izquierda, donde dice no estacionarse, es decir, una serie de señalizaciones que son necesarias para poder nosotros tener un mejor control del tránsito en nuestro cantón. El burgo maestro guirindeño hizo un llamado a todos los transportistas, quienes también participaron del acto para juntos trabajar por la movilidad humana. Espero mantener la mejor de las relaciones porque somos amigos toditos, con toditos nos conocemos y les agradezco a la mayoría por no decir a todos por la oportunidad que nos dieron de seguir al frente del Cabildo Municipal. Juan Carlos Villagómez será quien esté al frente de la Jefatura de la Unidad Municipal de Tránsito. El nuevo funcionario dijo que todo el personal que elaborará junto a él ha sido ya capacitado, están listos para cumplir con las funciones a ellos encomendadas. La prevención de accidentes es la clave y esto nos va a ayudar a ser mejores ciudadanos, más responsables en la conducción y ciudadanos de forma segura, fluida, ordenada y cómoda, guiada y regulada por principios básicos. Seamos peatones, conductores o simplemente pasajeros. Unir la social amistad y trabajo es la meta lograda en la reunión entre el alcalde de Quirindé, Manuel Casanova, y los representantes del transporte del Cantón, donde se dieron a conocer las acciones a tomar por parte del GAT Municipal y su Unidad de Tránsito Municipal, al igual que las necesidades que tienen los transportistas. Aquí no se va a dejar cabos sueltos, sino más bien siempre estaremos trabajando con las operadoras de transporte, con la comunidad, que es la que también requiere del servicio, un servicio eficiente, y allí estaremos siempre poniéndonos de acuerdo en una mesa de diálogo. El GAT Municipal, a pesar de no ser competencia, se ha logrado invertir en caminos vecinales, por eso es imprescindible que se logre establecer un conversatorio con la Prefectura, para que se mejoren las condiciones viales del sector rural del Cantón. Les hemos informado que la vía Quirindé-Golondina-Seguangal se va a alegre y ya los estudios fueron entregados al Ministerio de Obras Públicas. Está en este momento en etapa de revisión. Esperemos, con la responsabilidad que tiene el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Revolución Vial, ojalá en este mismo año se pudiera hacer el contrato y, en el peor de los casos, pues ya estaríamos empezando en el año 2015, como así lo ha manifestado la propia ministra. Los transportistas enfatizaron que fue una reunión fructífera, pues se ve la gran disponibilidad del Cabildo en lograr resolver los problemas que tiene el Cantón en cuanto a movilidad. Trabajar en este sentido para que quienes salgamos ganando en medio de todo eso, no sea el transportista, sino sea la ciudadanía, en este caso, del Cantón Quirindé. Una infraestructura que garantice el orden comercial que los unionenses siempre esperaron. Hoy la parroquia más grande de Quirindé cuenta con una instalación acorde para que las amas de casa adquieran los productos de primera necesidad y, de igual forma, las familias puedan compartir en el moderno patio de comidas. Hacer las ventas de los productos de primera necesidad de manera adecuada, con asexia, muy limpio, un patio de comidas espectacular, realmente muy parecido que vinieron acercarnos a los patios de comida de los shopping. Entonces, muy contento realmente de haber ese día. Pudió reencontrarme con mucha gente que hoy tiene una oportunidad de trabajo y que lo está haciendo de manera digna. Además, el alcalde de Quirindé realizó una visita al camal municipal de esta parroquia debido a la mala coordinación en la Administración 2005-2009. El terreno donde se construyó este camal aún no es de propiedad municipal. Se hizo la construcción sin tener la propiedad legítima del terreno. Entonces, nos tocará a nosotros declarar de utilidad pública ese espacio para poder ahora sí legitimar que esa construcción está en un espacio municipal. A pesar de estos problemas que ya se están logrando resolver, la misión es que esta estructura garantice la entrega de carne de primera a través de un faenamiento adecuado de los bovinos y porcinos. Los cortes de carne, mejoremos el tratamiento que se le da al animal previo al disposte, previo a la matanza. Entonces, esperemos que en los próximos días ya tengamos una respuesta definitiva y que las inversiones adicionales se puedan consolidar para prestarle a la comunidad de la Unión, toda la parroquia, una carne que cumpla con las garantías sanitarias para el consumo. Continuar abriendo caminos de esperanzas y mejorar con los que se cuenta, además de dotar de tuberías que permitan la evacuación de aguas lluvias, al igual que permitan el normal tránsito, es solo parte de la labor desarrollada por el equipo caminero municipal. El recinto San Andrés de la parroquia Cube pronto contará con sus pasos seguros para vehículos y peatones, esto con la construcción de varios puentes tipo alcantarilla. Tenemos el manejo de 50 hectáreas de cacao que tenemos, pero no tenemos por dónde sacar el producto, como más de 50 hectáreas de palma, maracuyá y en eso no tenemos por dónde sacar este producto. Entonces, felicitando al señor alcalde que también nos apoye y que sea un éxito para él y para nosotros también como comunidad, porque prometió y aquí estamos juntos para ayudarnos. Siempre reclamamos por las criaturas que se ahogan, los papás los mandan ahí y después les caemos agulleros a las criaturas, después el muchacho nos tiene la culpa, nosotros los padres siempre le dimos la política, que los ayude en algo. Con moto niveladora, rodillos y volquetes, se continúa beneficiando a los recintos con rasanteo, aperturado de vías y cunetas en los recintos El Tropezón, San José y San Roque de la parroquia Rosa Zárate. Ya como usted ve, a veces ya para el invierno es bastante dificultoso salir, el camino dañado. Ahora el verano, bueno, para qué está, bueno, algo bonito arreglando. Los ciudadanos felicitan el accionar de esta administración municipal que trabaja con paso firme por beneficiar a las comunidades con vías en buen estado. Felicitándole mucho al alcalde y en su éxito de él y de todas las comunidades también. No, eso sí, también gracias a Dios que nos está con fuerza ayudándolos aquí, señor. Erradicar el trabajo infantil de raíces, la misión que tiene el GAT municipal de Grinde. Después de haber logrado evitar el trabajo de niños en camales y basurales, la misión continúa para el sector comercial. Por tal razón, los policías municipales fueron capacitados en prevención de trabajo infantil, para que los conocimientos adquiridos en el taller sean puestos en práctica y de igual forma sean impartidos a los comerciantes. Hacemos partícipe a todos los señores policías municipales para que participen de esto porque usted sabe que es prohibido el trabajo infantil, ¿no? En todo caso, nosotros lo que queremos es erradicar ese trabajo que algunos comerciantes acostumbran a mandar a sus hijos a vender a las calles y en eso estamos prohibiendo. Vamos a hacer una programación y con esto para tratar de que aquí, especialmente en Quirindé, los comerciantes erradicar este tipo de trabajo que no se lo puede hacer. Es imprescindible hacer conciencia y que los derechos de los niños sean respetados. Por esta razón, la campaña de concienciación iniciará de manera inmediata. Nosotros hemos notificado a todos los señores comerciantes poniéndole de que es prohibido mandar a los niños a vender a las calles cualquier producto que sea. Recuerden, la misión de los niños hoy es aprender, educarse, para que puedan ser profesionales y aportar para el desarrollo de su país. Eviten que hagan la labor de un adulto, no al trabajo infantil. El 2 de octubre fue declarado por el desaparecido Congreso Nacional en honor a Alonso Dillescas como el Día del Negro Ecuatoriano. Y esta fecha no podía pasar desapercibido. El Departamento de Cultura y Manuel Casanova, alcalde de Quirindé, festejaron esta fecha en el Cabildo Quirindeño junto a la Asociación Afro del Cantón. 16 años que hemos venido nosotros celebrando la fiesta de los afros. Siempre ha sido esta fiesta dirigida, encabezada por la Federación de Mujeres Afro, que ha venido haciendo presencia cultural, política, religiosa, en todo ámbito aquí en esta ciudad de Quirindé. Gracias una vez más, señor alcalde, que también usted ha sido uno desde que está aquí, que siempre nos ha vendado el apoyo para que estas fiestas se puedan dar. El burgo maestro aseguró que por conmemorarse esta fecha se ha apoyado para que se logren desarrollar varias actividades culturales ancestrales en el que todos los quirindeños están invitados a participar. Vamos a tener el día 4 de octubre, aquí en el sector de La Puntilla, un evento especial de singular característica, porque realmente es la primera vez que vamos a utilizar la barcaza para esto. Antes se lo ha hecho de otra forma. Entonces les invitamos a toda la ciudadanía a que se den cita. Haremos algunas vueltas, algunos dos recorridos o tres recorridos, para que todos puedan disfrutar un poco de esta fiesta realmente que se debe vivir. Consejales y miembros de la asociación aseguraron que sin la interculturalidad que tiene el cantón y por sobre todo el saber que Quirindé tiene escrito en su raíz la raza negra, símbolo de lucha y progreso, se ha logrado tener un cantón tan productivo y fructífero como el nuestro. Para nuestra etnia, porque nos sentimos orgullosos de ser afrodescendientes. Como concejala afro, pues no me queda más este judid que estar al lado de ustedes a apoyar. Y gente luchadora, trabajadora, como siempre lo manifestó, gente que ha hecho grande al Ecuador y al mundo en el deporte y en muchos frentes. Esa parte felicitarles en este día especial, uno, dos y siempre. Felicitar lo mejor de los éxitos a todos los hermanos afros de aquí, de nuestro querido cantón, del país. Este sábado 4 de octubre la cita es en la barcaza municipal Quirindé para celebrar a lo grande esta fecha tan especial para el cantón. Tomando en cuenta las competencias sociocultural, biofísica y económica de Quirindé, personal de la unidad de proyectos del gobierno municipal, trabajan en la formulación y actualización del plan de desarrollo territorial. Todo esto bajo los lineamientos de la Secretaría Nacional de Planificación. Pedro Funcionario Municipal explicó dicho proceso. Dentro de estos tres componentes nosotros tenemos que llenar la información y hacer un análisis en la fase de diagnóstico para la proyección en los años siguientes. La primera es la fase de diagnóstico que la tenemos que entregar hasta el 15 de noviembre aproximadamente. Luego viene el análisis y el tope de la fecha para entregar el plan ya formalmente es en febrero. Tenemos que entregarlo ante la ciudadanía primero porque son los mandantes, luego ante el Consejo Municipal para su aprobación y luego la socialización. Para ello también se conformará un proceso de participación y vinculación ciudadana, respetando así lo que establecen los instrumentos legales. Actualmente estamos nosotros haciendo acercamiento con las organizaciones sociales, tenemos acercamiento con, en este caso, con las organizaciones afro de Quirindé, de una u otra manera para ver y relatar algunos componentes culturales, ancestrales, que se vienen dando acá en el cantón o que se dieron en su tiempo en el cantón para plasmarlos en el plan. Actualmente se han establecido mesas de trabajo con organizaciones sociales quienes deberán aportar con sus ideas y expectativas, las cuales son muchas. Se refirió Jalisco González y Berta Quintero, ambos promotores culturales de Quirindé. Que todo el mundo lo vea, lo conozca y escucharlo, ¿no es cierto? Entonces es un trabajo que creo que vale la pena realizar. Queremos mantener vivas nuestras raíces, mantener viva nuestra identidad y que esto no desaparezca. Este trabajo también se extenderá en las parroquias rurales del cantón. Amigos, como siempre un gusto mantenerlos informados de las actividades que desarrolla el Gobierno Municipal de Quirindé, encabezado por el doctor Manuel Casanova. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!